Lótus cunkeli supone una especie en peligro de extinción y el cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ha decidido llevar a cabo un proyecto cuyo objetivo es evitar la desaparición de esta especie. Bueno, pues estamos hoy aquí en lo que se denomina el sitio de interés científico de Ginámar, viendo cómo estamos culminando con una fase muy importante de la recuperación de una especie que se llama, es la Lótus cunkeli o hierba muda de Ginámar, como se le conoce de manera más coloquial. Esta especie es una especie muy singular, es un endemismo local, es decir, eso significa que solo está en este entorno y cuando comenzamos el plan de recuperación de la Lótus cunkeli apenas quedaban unos ejemplares en todo el mundo. Hemos tenido que vencer no pocas dificultades para conseguir que esta especie mejorara, hemos tenido que trabajar sobre el hábitat porque estaba muy degradado, hemos tenido que sacar más de 5.000 toneladas de residuos en este entorno, hemos puesto en marcha también un centro que en el futuro será el centro de interpretación de la Lótus cunkeli, hemos habilitado una zona de aparcamiento y hemos además realizado plantaciones complementarias de especies acompañantes a la Lótus cunkeli. Ana Ramos Martínez, la coordinadora del plan de recuperación de Lótus cunkeli, ha sido la encargada de explicar para Canarias 2.0 las características de esta especie. Es una especie de pequeño porte, botánicamente se dice que es un subfrútice porque tiene solamente la parte basal del tallo leñosa y el resto de las ramas son tiernas. Las ramas suelen coger longitudes de hasta 30 centímetros, echa una flor característica de la familia de las papilonáceas a la que pertenece y en la época de fructificación echa también un fruto que se denomina legumbre y que es característico también de esta familia a la que pertenece también la lenteja, el guisante, etc. Estos son los frutos que son unas legumbres del Lótus cunkeli o corazoncito, corazoncillo de Ginámar. Ese es el fruto, se abre cada fruto y ahí tenemos todas las semillas. Cuando las poblaciones son pequeñas, como en este caso del Lótus cunkeli, donde se han contabilizado en el año 2011 unos 107 ejemplares, pues los individuos se recogen, las semillas se recogen de cada individuo por separado y se mantienen separados de ahí a que exista uno de cada tubito por separado. Un proyecto dividido en fases llamadas subprotocolos, dentro de los que se encuentran el de germinación de semillas, el de desarrollo y mantenimiento de la planta en vivero y por último su endurecimiento para trasladarlo al campo. Actualmente no se conoce ninguna otra población, ni en la isla, ni en el conjunto del archipiélago, ni en el planeta. Entonces, debido al escaso número de ejemplares y al peligro de extinción que pesa sobre ella, estamos procediendo a ejecutar el plan de recuperación del Lótus cunkeli, que tiene toda una serie de actuaciones. Superadas las primeras fases del protocolo de actuación, se espera completar todo el proceso de manera favorable. Creemos que estamos en disposición de decir que algunas de las fases más delicadas ya se han solventado con notable éxito gracias a la perseverancia y al equipo y a la colaboración de la gente de la consejería y de la gente del jardín botánico Viera y Clavijo y estamos convencidos de que no solamente ha ganado el entorno y el hábitat, sino también la biodiversidad de Gran Canaria, que al haber sido capaz de preservar una especie tan singular como la Lótus cunkeli o la hierba muda de Ginámar, pues ha ganado en riqueza y en garantía de que eso pueda ser contemplado por las futuras generaciones. Una apuesta más del cabildo de Gran Canaria en pro de favorecer la biodiversidad y evitar la extinción de distintas especies.